Un día y otro más, corriendo siempre detrás de ti Quererte ya no basta, el vernos te da igual Y encima juegas a mentir No soy tan esplendial, tampoco estás loca por mí Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar Pero yo corro detrás de ti Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas en medio del huracán Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas Si no fuese quien soy, harías algo más por mí No tienes ni un detalle, me tratas sin piedad Soy un juguete para ti No puedo abandonar el tren que para en tu estación No intentes detenerlo, nunca llegaré a tu maldito corador Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas en medio del huracán Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas en medio del huracán Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar Pero hoy yo corro tras de ti Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy goletas y muetas, en medio del huracán Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy goletas y muetas, en medio del huracán Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán Corro hacia ti, doy goletas y muetas, en medio del huracán Corro hacia ti y aunque no quieras tus labios te buscarán Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas